Ajax reportándose. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigo? Yo te cubro, hermano. Irrumpan y despejen. Gracias, Boet. Recibido. Danke. Todo claro. Muy bien. Buena partida, Boet. ¿Es todo lo que tienes? Buen intento. ¡Adelante! Bien hecho. ¡No te contengas! ¡Vamos, maldito! De ninguna puta manera vas a ganar. ¡Te voy a arruinar! ¡Acaso, ministros! ¡Vengan por ellos! ¿Alguien lo necesita? ¡Agrúpense! ¡No se alejen de mí! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Necesitaría un poco de ayuda! ¡Felicidades! Hola. Gracias, amigo. Buena jugada. ¡Jua! Quizás la próxima. Muéstrame qué tienes. Tengo toda la potencia de fuego que necesitas. Esto se va a poner ruidoso. Bien hecho. ¿Qué hay? Equipo de apoyo de una mujer en marcha. Gracias. ¿Me extrañaron? Recibido. Todo listo para destrozarlos. ¡Démosles una paliza! Buena partida. ¿Me extrañaron? Quizás la próxima. Hoy no, muchacho. Dame tu mejor tiro. Un trabajo, soldado. Si se meten con la mejor, no lo contarán. Te eliminaron, amigo. Tal vez quieran esto. Encontré suministros. Información. Agrúpense conmigo. Necesito apoyo. Necesito ayuda. No voy a rogar. ¿Dónde está el paciente? Médico en acción. Tengo la medicina que necesitas. Nadie se hará el enfermo mientras yo esté a cargo. Te mantendré con vida. Buen día. Gracias, compañero. Recibido. Continúen con la misión. Buena partida, compañero. ¿Eso fue todo? Vas a caer. Muy bien. ¿Cómo va todo? Gracias, compañero. Bien hecho. Es una puta broma, ¿verdad? Muy bien. Bien jugado. Mensaje recibido alto y claro. No pareces gran cosa. Me gustan mis probabilidades. Solo tienes una oportunidad para alejarte, amigo. Aprovecha esta oportunidad. Es la única que tendrás. Esto parece útil. Por acá hay algunos suministros. Información. Acérquense. El médico necesita ayuda. Necesito una mano. Firebreak reportándose. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por eso. Lo que tú digas. Entendido. Nada mal. Fue una buena partida. Listo para lo que sea. Vamos a arruinarle el día a alguien. Necesito competencia de verdad. Todo encendido y listo para la acción. Qué débil. Esto va a doler. No lo van a disfrutar. Sigue así. Así se hace. Den un paso adelante si quieren quemarse. No son rivales. No deberías jugar con fósforos. Estabas en llamas. Estoy siendo literal. No lo necesito. Supongo que es suyo. Suministros. Por si los quieren. Ven a ayudar. Firebreak necesita ayuda. Acérquense. En fila. Nómada avanzando hacia el blanco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Órdenes recibidas. Alto y claro. Recibido. Sigan con la misión. Muchas gracias. Te lo agradezco. Buen combate. Muy bien. Hora de cazar. Métete en mi camino y lamentarás estar en tu pellejo. No fue suficiente. Mala decisión. Voy a disfrutar esto. Adelante. Tremendo. Bien hecho, compadre. He conocido a reclutas que te darían una paliza. Nunca tuviste oportunidad. Te destruiré. Aquí hay suministros. Vengan por estos. Agrúpense. Quédense juntos. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Hey, ¿qué hay? Gracias. Te lo agradezco. Recibido. Buena jugada. Alto y claro. Buena partida. Tomando una posición elevada. Armas preparadas. El blanco es mío. Vamos a hacer que salgan. Un tiro. Una baja. Qué terrible. Ese es tu último error. Veamos de qué estás hecho. ¡Vamos, maldita sea! Bien hecho. Buen trabajo, soldado. Ni siquiera me subí de las mangas. Mejor despídanse. ¿Van a venir por mí? Más les vale que traigan un puto ejército. ¿Es lo mejor que tienes? ¡Qué vergüenza! Aquí hay algo por si lo necesitan. Vaya, hay cosas de sobra. ¡Firmes! ¡En formación! ¡Avanzando! ¡Conmigo! ¡Ayúdenme! Profet reportándose. Todo bien, amigo. ¿Qué hay? Muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Entendido. Recibido. En misión. Así se hace. Buena partida, amigo. Miren y aprendan. Listo para que se haga la luz. Profet avanzando. Estás obsoleto. Nunca tuvieron oportunidad. No sobrevivirás a esto. Enfrenta la extinción. Nada mal para estar obsoleto. No debe de ser fácil ser consciente de tu propia muerte. Con estas mejoras no tenías ninguna posibilidad. ¿Puedes sentir tu inminente extinción? ¿Alguien los quiere? Encontré suministros. ¡Conmigo! ¡Manténganse juntos! Bien. Sube. Profet solicitando apoyo. Necesito ayuda. Reaper listo para ser desplegado. Identificador. Reaper. Pregunta. Identidad. Esfuerzo reconocido. Expresar. Gratitud. Orden entendida. Conformidad. Soy todo metálico. Entero. Desempeño por sobre la medida aritmética. Niveles de actitud aceptables. Recomendación. Reconsiderar acciones. Niveles de entrenamiento inadecuados. Evaluación. Pérdida de munición. Resultado probable del enfrentamiento. Terminal. Matar. Mutilar. Destruir. La probabilidad de que ganen ustedes se aproxima a cero. Sugerencia. Correr. Metabolizar elemento 82. Costal de carne ineficiente. Excedente de suministros indicado. Marcando la posición del objetivo. Orden. En fila. Ejecutar orden de formación. Evaluación positiva. No está mal para unos orgánicos. Solicitud. Asistencia. Ayuden a esta unidad. Ruin reportándose. ¿Cómo va la cosa? ¡Hey! Muchas gracias. Te lo agradezco. Recibido. Vamos. Comprendido. Bastante bien. Se ganaron mi respeto. Buena partida, chicos. Órdenes recibidas. Alto y claro. Otro día hermoso en la mierda, caballeros. Habría sido mejor ni intentarlo. Vuelve al campo de entrenamiento. No tienes las agallas. ¡Te destruiré! Esto solo termina contigo en una bolsa para cadáveres. Te voy a enterrar. Te estoy retando, muchacho. No los usaré. ¿Alguien los necesita? Miren lo que encontré. En formación. ¡Fórmense! ¡Tremendo! Así me gusta. Necesito fuego de apoyo. ¡Denme un poco de apoyo! Hola. Konichiwa. Arigato. Muy amable. Entendido. Siempre listo. Somos tan buenos como nuestra información. ¿Qué estamos esperando? Todo claro. Buena partida. Buena jugada. Sé cómo termina esto. ¡Qué predecible! Peor que inútil. ¡Dispara! Pruébame. Hoy fue tu último día. Dame tu mejor tiro. Solo tendrás uno. Seré rápido. ¡Suministros! ¿Alguien los necesita? Aquí hay suministros. ¡Fórmense! ¡Agrúpense conmigo! ¡Un poco de ayuda! ¡Ayuda, por favor! Excelente trabajo. ¡Omedetó! Seraph, lista para la acción. ¿Sí? Saludos. Te lo agradezco. Muchas gracias. Entendido. Muy bien. Una buena partida. Un enfrentamiento estupendo. Entrena más duro. Nada memorable. Probemos tu acero. ¿Crees que vas a ganar? Nunca ibas a sobrevivir. Tienes suerte de que yo fuera tu verdugo. Los 54 inmortales aplastarán a la oposición. Hablar es fácil. Aquí hay suministros. Alguien debería tomar estos suministros. ¡Fórmense y síganme! ¡Reúnanse conmigo! ¡Ayúdenme ahora! ¡Ayúdenme! Tienes mi respeto. Un trabajo excelente. Spectre listo para la misión. Gracias. Te lo agradezco. Recibido. Afirmativo. Sobreviviste. Suficiente recompensa. La próxima vez no te irá tan bien. La muerte es amiga mía. No tientes a la suerte. Que sea rápido. Ni siquiera recordaré tu muerte. No te das cuenta de que ya estás muerto. Considera cuidadosamente lo que harás. Da un último vistazo. No disfrutarás nuestro próximo encuentro. Lo único que veo es otra muerte fácil. La muerte es una vieja amiga. No me obliguen a pedirle favores. ¿Cruzarías espadas con la muerte? ¿Podría servir para algo? Mi armamento está bien. Toma esto. Manténganse juntos. Información. Ayúdenme. Apunten al objetivo. Satisfactorio. ¿No eres completamente inútil? Cero reportándose. ¿Halo? ¿Qué quieres? Danke. Si tú lo dices. Claro. Muy bien. Buena partida. ¿En serio? Ni siquiera estuvo cerca. ¿No lo pensaste bien? Lista para comenzar la guerra electrónica. ¿Vamos? Impresióname. Voy a acabar contigo. Perdedor. Solo eres otro proceso muerto. ¿Alguien los necesita? Tengo algunos suministros aquí. Reúnense conmigo. En formación. Necesito apoyo. Alguien. Ayúdeme. Eso casi ayudó. Gracias. Abatidos. Buen trabajo. Así se hace. Llegó la hora de moverse. Llegó la hora de salir de aquí. Listo para partir. Todo listo para salir. Hola. Gracias. Entendido. Gracias. Recibido y entendido. Recibido. Esto acaba aquí. ¡Muere! ¡Hombre muerto caminando! Aquí tenemos algo. Vengan por esto. ¡Vamos! Alguien, ayúdeme. Necesito ayuda. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!